Hoy repasamos la lógica del antiarte, aquellas obras que no necesariamente son atractivas visualmente, pero que tienen un mensaje trascendental y cómo podemos ver arte en un objeto socialmente considerado repudiable. Nuestro compañero y experto en la plástica, Eduardo Higgins, hizo el recorrido por Bogotá. El canto desafinado de Yoko Ono, dolor de muela o exaltación a los orgasmos, del orinal del francés Duchamp a un inodoro de oro en el Museo Kuggenheim de Nueva York. Por fortuna, la taza está vacía. Antes de tanta locura, el arte conceptual ya producía náuseas. Para los artistas tradicionales, algo huele mal. Imagínate vender una latita de mierda por su precio en oro. Es que yo pienso que él tenía muchísimo sentido del humor y que su obra al final no ha sido muy comprendida. Desde hace casi un siglo, el arte se subleva contra el arte. Con razón y sin razón es la rebelión contra los formalismos académicos. El arte se cansó de ser bello. Los museos no solo exhiben la sonrisa de la Mona Lisa o el desnudo de David. En el arte conceptual, el tamaño de las polémicas importa. Pensar que el arte conceptual se está burlando del arte tradicional tiene mucho sentido. Y por el otro lado, es todavía más serio que el mismo arte tradicional. El arte moderno es subversivo, incómoda, perturba en forma y fondo. Arbó 2021. El dinamismo del antiarte también es potente, pero conmueve y divierte. Una instalación del artista Sara Modiano, elaborada con ladrillos amontonados y madera, da la impresión de que esperara una volqueta para terminar en el relleno de Doña Juana, pero no es así. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué piensa de esta obra? ¿Sabes qué me parece? Fantástica. Siempre he tenido miedo al entierro, pero como que el tema de la ascensión y el alma y el que hay algo después de la vida me parece maravilloso. Única. Todo puede pasar. Amigo, ¿qué piensa de la obra? Pues, es un reclamo al amor, tal vez. Es una caneca de basura. Podría ser arte. Podría serlo. La pregunta real es por qué sería arte. Las bombas de un cumpleaños infeliz sirvieron para escribir una palabrota con una carga de protesta social. El arte moderno intimida. Considero que el arte ha evolucionado. Los nuevos grupos buscan en el arte sentar una voz de protesta. Las galerías son una apuesta a la interactividad, mezcla de rumba y parque de diversiones, o mejor, parque de reflexiones. Tenemos a cientos de personas que han intervenido a la obra, pero lo más importante es el resultado final. Saber que todos somos artistas. ¿Eduardo? La deliso. A disfrutarlo. A pintar a la Mona Lisa. Enhorabuena. Lo que quieras, lo que quieras. Porque una sonrisa siempre nos emociona. Las galerías exhiben escobas, bananas pegadas a la pared y papel higiénico. En Cali, donde estuvo la estatua de Belalcázar, instalaron una cabra loca y luego la trajeron árbol. ¿Dónde están las meninas de Velázquez? ¿Por qué el nuevo arte mató a Picasso? El arte conceptual, el antiarte, llegó para quedarse. Aunque parezca tan efímero como el grito de Yoko Ono. O como todo lo que viaja por el inodoro.